La muerte de Lolo Somaccini, un pibito, un nene de 9 años, que estaba en una práctica de motociclismo en Interlagos en Brasil, ha generado un fuerte debate, no sólo en el ámbito deportivo. Sí, sí, por supuesto, Petete, recalcamos el dato. 9 años, un niño, estaba corriendo en uno de los entrenamientos previo a la carrera en el circuito de Interlagos, un circuito que se utiliza para la Fórmula 1, por eso es tan conocido en la ciudad de San Pablo. El viernes pasado sufrió un accidente en una de las prácticas, fue internado en terapia intensiva, y ayer por la tarde se conoció esta trágica noticia. Falleció producto de las heridas después del accidente dentro del circuito. 9 años, conducía una moto 160 centímetros cúbicos, que llega a alcanzar una velocidad de 140 kilómetros por hora, Petete. Y por supuesto que la noticia, vamos a ver imágenes de cómo es la categoría, cómo funciona, la velocidad que agarran las motos, una categoría que engloba chicos entre 8 y 16 años. Después le van ajustando la moto a la altura y por supuesto a las dimensiones de cada uno de los chicos, pero realmente llama la atención. Moto cilindrada de 160 centímetros cúbicos, con una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. En mi ignorancia, Agustín, esta mañana le hacían una nota en Radio Ministria a Tati Mercado. Tati Mercado, piloto. Que fue el campeón del mundo, ¿no? Exactamente. Y él me decía, no, no, pero son motos de baja cilindrada, que no pasan los 140 kilómetros. Yo la verdad que quedé asorado, digo, un nene de 9 años a 140 kilómetros. ¿Y vos a cuánto andas? Yo sigo a andar hasta 340 kilómetros por hora. Pero digo, 9 años, 8 años, 7 años. Él me dijo que anda en moto de que tiene 3 años. Sí. Como papá no lo puede entender. Alguien desde el punto de vista deportivo tal vez lo justifique. Por supuesto que hay justificación, por eso hay mucha gente que se enoja cuando hablamos de esto. Sí. Vamos primero con el comunicado. Así lo comunicó la categoría Superbike ayer por la tarde, después que se conocía esta noticia. Superbike Brasil anuncia con gran tristeza y pesar el fallecimiento del piloto Arolenzo Somas Chini. Este lunes a las 19.43. El argentino, nacido en Rosario, fue internado en el hospital Albert Einstein en San Pablo bajo cuidados médicos intensivos y lamentablemente no sobrevivió. Esto lo comunicaba ayer la categoría en Brasil. Su entrenador, Diego Pierluigi, un conocido formador de pilotos de la ciudad de Rosario, ni bien se conoció la noticia, publicaba en redes sociales esta imagen. Ahí está Diego, un entrenador, chocando cabeza con cabeza con Lorenzo. Con mi corazón roto y mi alma desecha me tengo que despedir de vos. Te voy a extrañar mucho, Lolito. Gracias por dejarme ser parte de tu sueño. Descansa en paz, campeón. Vos sabés, Agustín, que mucha gente que justificaba que un niño de esa edad ande en moto, en karting, a esas velocidades, decía, no, no, pero todo deporte es peligroso, el fútbol es peligroso, el jambote es peligroso, el voleí es peligroso. Digo, una cosa es jugar al fútbol, puede sucederte una desgracia, pero a lo sumo te podés quebrar una pierna, torcer un tobillo, no matarte. Exactamente, porque fundamentalmente en el motociclismo el paragolpe o la protección sos vos, es tu cuerpo. No es como en un karting o en una categoría formativa o en un auto con techo donde tenés una cierta protección. En el motociclismo estás mucho más expuesto. Entonces, esta imagen de este nene de 9 años a una velocidad de 140 kilómetros por hora, te genera cierto escoso. Y decís, ¿dónde está el riesgo? Claro, por eso te dan el carnet para conducir una moto a una determinada edad, el carnet para conducir un auto a una determinada edad. Lolo, no podría haber manejado en las calles una moto ni un auto. Para nada, solo una bicicleta. Vamos a escuchar a un especialista en seguridad vial respecto, para entrarnos en la polémica, ¿qué riesgos tiene esta práctica? Y si evidentemente a esa edad está preparado para subirse una moto a tal velocidad. En primera medida es una reflexión, te diría, social, humana. Las condolencias a la familia, la tristeza de la pérdida de un ser querido realmente. Es algo que vemos permanentemente, el flagelo que representa la muerte a través de un hecho de un siniestro vial, como en este caso. Y después también otra reflexión que refiere a que titulamos un piloto fallece y no deja de ser un chico que tiene 8 años. Es un niño. Que le damos un vehículo automotor de alta velocidad, donde por supuesto podemos subestimar o no subestimar los riesgos, pero lo cierto es que los riesgos de exposición son riesgos neutros, objetivos. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, una moto es un vehículo riesgoso y no debe ser conducida por un niño, por más de que ese niño tenga cierta pericia por la experiencia que ha adquirido desde chiquito en utilizar ese vehículo, no tiene la capacidad psicomotriz para poder desarrollarlo. Pero permanentemente vemos, sobre todo en época de verano, fallecidos por utilización de cuatriciclos. Por la misma razón, le damos un cuatriciclo, un vehículo automotor muy inestable a un chico que tiene 8, 10, 11 años y terminan tumbando y terminan falleciendo. Y después de que sucede, yo entiendo que como padres queremos agasajear a nuestros hijos, queremos hacer que ellos se diviertan, pero hagamos que la diversión sea segura y evitemos que este tipo de situaciones nos hagan reflexionar de que un niño no puede manejar una motocicleta por más de que se considere un piloto profesional. Yo estoy en contra del tipo de competencia deportiva donde ponemos a niños arriba de una moto, o sea, mi opinión personal, un niño no tiene que manejar una moto, así de sencillo, porque hay que explicar, hay una situación de riesgo real, esta subestimación de velocidad que tenemos también los adultos, la tiene mucho más los niños. Además, la sensación de adrenalina, hay un montón de factores emocionales que hacen a que este niño, que se considera piloto y que está en una prueba, en una competencia, esté expuesto a un riesgo que los padres no se den cuenta, que la competencia no se den cuenta. Sí, yo como papá nunca voy a terminar de entender esto que digo. Bueno, murió haciendo lo que le gustaba, era su pasión, tiene nueve años y para eso tiene padres que deben ponerle límites, se supone, ¿no? Por cierto, que hay desgracias, hay un destino. Ah, pero si vos tenés un chiquito andando 130, 140 kilómetros en un circuito, en una moto, te tenés que, no sé, representar esa posibilidad, porque es cierto, es real, no es un fantasma. Como recién decía Pacharoni, es muy probable que el chico de esa edad no se haya configurado la noción de peligro, pero para eso están los padres, los responsables, el mayor, que termina avalando porque ellos corren y compiten en esa categoría por autorizaciones expresas de los padres. Necesitan la autorización de un mayor. Bueno, y ahí estaban los padres. Bueno, era la primera experiencia de Lorenzo en el exterior. Había viajado la semana previa, la semana pasada, hacia Brasil para correr la primera carrera fuera del país. Y esto había publicado Lorenzo en sus redes sociales el jueves, cumpliendo sueños. Primero entrenamiento en Interlagos, Brasil, preparándome para la Junior Cup, esta categoría Superbike de Brasil, de Honda Junior. Bueno, vamos a escuchar una nota de abril que la dio acá en Argentina, en un autódromo en la provincia de Santa Fe, antes de correr una carrera. Contaba, fíjense la inocencia, y es un niño de nueve años, por más que sea un piloto que corría 140 kilómetros por hora, fíjense cómo responde, con la inocencia y la simpleza de un chico de nueve años hace solo dos meses, Lorenzo decía esto. Hola, buen día. ¿Cuántos años tenés? Nueve años. ¿Y de dónde venís? De Reserva. ¿Qué cilindrada es la que pilotas? En el estrés, en el estrés. ¿Wister 250? ¿Y hace cuánto que estás con esta afición con las motos? Desde los cuatro años. ¿Y por qué viene de familia? ¿Tu papá corre? O sea, mi papá andaba en moto, al otro año, tres, dos años me llevó al super, a juntar a la luz y ahí me empezó a buscar. ¿Y con qué moto arrancaste? Con una... Con una... ¿Y cuál es tu sueño? Mi sueño era llegar al super. ¿Al super? Soy el campeón del super. A los cuatro años empezó a andar en moto, dijo Leni, ¿no? A mí me cuesta decirle piloto, es como si a un nene de nueve años le decís el pugilista, ¿viste? Está bien. Bueno, el comunicado oficial dice murió el piloto, una criatura, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cómo se configura la mente de un chico de nueve años. Cognitivamente está preparado para tomar decisiones, tiene una configuración acabada del riesgo y el peligro. En el deporte de élite, Petete, siempre se habla de la mecanización. Automatizar movimientos para la toma de decisiones, porque si vos pensás, perdés tiempo. En cualquier deporte, en el fútbol, en el volei, entrenás, 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 para después hacerlo de manera inconsciente. Pero a alta velocidad, donde la resolución y la toma de decisiones es en fracción de segundos, tenés que estar preparado cognitivamente y mentalmente. ¿Un chico de nueve años tiene esa capacidad? ¿Puede configurarse el peligro de esa manera y la toma de decisiones para evitar el peligro? Vamos a escuchar a una psicóloga, especialista en práctica del deporte. Importante, importante este testimonio. Para saber si mentalmente una persona de esa edad está capacitada para subirse a una moto. Este es un deporte extremo y, bueno, extremo tiene este riesgo siempre, el riesgo es alto. Lo que siempre se trata de hacer es tratar de trabajar todo lo que tiene que ver con la prevención y con la formación justamente para no llegar a estas situaciones, a estas fatalidades, digamos, en esto, ¿no? Si pensamos que tiene nueve años, todavía no está ni desarrollado todo lo que tiene que ver con lo fisiológico, de la coordinación, tiene desarrollo, pero no a ese alcance, como para, digamos, está en duda, digamos, eso es lo que necesitamos mirar ahora, hasta dónde sí puede un niño de nueve años llevar este tipo de moto. Cualquier moto, es motor, digamos, 160 centímetros cúbicos esto. El sueño, el objetivo deportivo, puede jugar para bien o para mal. ¿Para bien? ¿Por qué? Porque es lo que nos mantiene súper enganchados, motivados, atentos, es lo que hace que alguien vaya al gimnasio más veces para tener la fuerza, para poder sostenerlo, todo esto así. Y la otra partecita que es difícil, que es que con nueve años manejar esas situaciones también son complejas. ¿Por qué? Porque nos puede jugar en pasarse como del tipo de energía que tiene, ¿no? La dosificación de la energía, de la activación, todo eso es muy importante. La preparación integral es fundamental, ¿no? Se trabaja mucho la parte física, mucho la parte técnica, y recién ahora se está sumando un poquito más la mental, y no es porque quiera tirar flores solo a esta parte, sino porque es absolutamente necesaria, porque es él quien tiene que valorar en ese momento, a esa velocidad, todas las variables, toda la conciencia corporal, poder hacer los ajustes para poder continuar. Bueno, cada papá, cada mamá que nos están viendo en sus hogares tendrán su propia opinión acerca de esta cuestión. Quienes aman este deporte sostienen que comienzan a esta edad, los que no somos del palo de ese deporte, es como que no lo podemos lograr entender y asimilar. No nos imaginamos a uno de nuestros hijos arriba de una moto de esa edad. Va a seguir existiendo la categoría, esta que puntualmente de la que hablamos, de 8 a 16, pero hay categorías formativas anteriores, desde los 4 a los 5 años. Hay que ser responsables, simplemente. Vamos a ir a la...